Niñito Dios Niñito doctor de Tepeaca Con que gusto te vengo a ver Para decirte cuanto te amo Se que es grande la distancia Que de ti me tiene ausente Pero cada año en tu fiesta Yo siempre estaré presente Muchos años han pasado Cuando un día te prometí Que aunque me encontrara ausente Tenía que venirte a ver